Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cursor. De inmediato les comento lo que hoy les hemos preparado en el programa. Cursor es un magazín de informática y telecomunicaciones. Es una coproducción de la Televisora Universitaria y el Instituto de Informática de la UNSA. Es el único programa de televisión especializado en temas informática. Su ágil formato, la calidad de su producción y lo atractivo de su contenido, lo han ubicado como una de las mejores producciones televisivas realizadas en todo el sur del país. Lo invitamos a dar una mirada al contenido del programa. Entrevistas en Mundo Digital. En Cursor realizamos entrevistas a destacados profesionales con los más importantes temas del mundo de la informática y las telecomunicaciones. ¿Qué tipo de computadora recomendaría a cada tipo de público? Para un usuario de casa que maneja internet y que utiliza los paquetes básicos de oficina, Intel, que es el que da la línea, ha tipificado un tipo de procesador. ¿Qué es el VoIP? Es prácticamente la transmisión de la voz sobre la internet. Primero vamos a hacer una llamada a un VoIP local. ¿Aló? ¿Aló, señor amigo? Estamos haciendo una prueba de acá del ZET. ¿Cómo me escuchas? Muy bien, señor amigo. Capacitación. Paso a paso. Especialistas en informática enseñan de manera práctica el uso de diferentes programas y aplicaciones. ¿Qué hacen estos programas de reconocimiento de voz? Permiten captar la pronunciación que realiza el hombre y esto trasladarlo en letras a un procesador de texto. Por lo tanto es más o menos como editarle a una secretaria quien va a escribir. Así es. Grabamos. ¿Cómo es que se digitalizan documentos utilizando la voz? ¿Qué son estos programas antipornografía? Son programas que nos permiten filtrar contenidos de pornografía, contenidos de sexo, de violencia y que son fácilmente instalables en cualquier PC, en el hogar, 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 en el hogar. Eso y más lo conoceremos en el siguiente reportaje. Se ofertan computadoras Pentium 1, 2, Pentium 3 y 4. Internet es una herramienta de gran ayuda para muchas personas. Lo es también para los estudiantes. ¿Cómo es que a estos les puede ayudar en sus tareas del colegio? Es lo que conoceremos. ¿Recuerda la escasez de información para los trabajos escolares de hace unos años? Estos problemas ya son parte del pasado. Gracias a Internet, las tarifas, noticias y tips, recopilamos información clasificada de acontecimientos actuales e importantes. Microsoft anunció que planea incluir un servicio gratuito para ayudar a los padres a controlar y supervisar. Bastará con hacer clic con el ratón para consultar la memoria colectiva de Europa. ¿Por qué el uso de la arroba? El uso de arroba para el correo electrónico. ¿Qué es el streaming? Es la tecnología que se utiliza para aligerar la distancia. Y además, trucos y recomendaciones. Para todos los usuarios de computadoras, redes e Internet. Hoy día vamos a aprender cómo podemos ampliar la capacidad de nuestro Hotmail. La cuenta de correo solamente nos da 10 megas de capacidad. Y me voy a la opción que dice Advanced Password Recovery. Y este archivo nos va a permitir quitarle el password a los archivos PDF. Existe otro programa que nos va a permitir que todo el documento se vuelva en un archivo de Word. Se llama SoliConvert. Lo pueden descargar. Cursor es una ventana de información sobre el mundo de la informática y las telecomunicaciones. Es una atractiva oportunidad que tiene su empresa para publicitar sus servicios y productos. Póngase en contacto con nuestro departamento de marketing y consulte nuestras ofertas publicitarias. Cursor es una inversión garantizada.